El mundo del tenis tiene sus referentes periodísticos. Hoy vamos a charlar con Salata y Quique Cano, dos experimentados en la materia que nos van a contar mucho de su vivencia, mucho de todo lo que han vivido en este mundo, viajando, recorriendo. Quedate, segundo saque, con los periodistas del tenis. Sole, Quique Cano. Quique Cano, uno de los mejores periodistas y de las mejores personas del mundo del tenis. Lo digo yo como periodista. Lo dice ella, no hace falta ni que lo diga yo. Decime una sola cosa, ¿pudiste ver el programa? Todavía no. No, chacaba la nota. Pero entendeme, entendeme. Vino de vacaciones y lo primero que hizo fue felicitarnos por el programa. Salata, yo a Quique Cano lo admiro. Sí. Pero tengo que decir que sos el uno. Lejos, 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 el uno. Tantos años viajando, compartiendo. Cuando hablamos mucho siempre de las carreras de los distintos jugadores, todos cuentan a medida que van pasando las dificultades de comunicación, de viaje, las comodidades. Y los periodistas lo mismo. O sea, ustedes viajan por todo el mundo igual que nosotros. Pero nosotros laburamos más que ustedes. ¿Más horas? Nosotros estamos 14 horas. Llegamos a las 10 de la mañana y nos vamos a las 12 de la noche. En la mierda de Estados Unidos nos vamos a las 1 de la mañana. En Miami nos vamos a las 12. Porque a la noche juega Federer, Nadal, Williams. Te tenés que quedar. Si llegás a las 10 de la mañana, pues por suerte tenemos tanto. Que siempre tenemos alguno en el primer turno. Una cosa que se habla mucho también es de los jugadores hacia los periodistas. Y de los periodistas, de los jugadores, ya se está poniendo en tela de juicio el tema del respeto. ¿Algunos jugadores se sienten tocados? ¿Eso pasó siempre? Yo estuve 20 años en mi estado con Guillermo, habiendo jugado doble con él, habiéndolo entrenado dos años y habiendo sido íntimo su amigo. Un día lo critiqué, en el 80 se volvió loco. Y yo me enojé con él porque se portó mal conmigo. Y con David me pasó lo mismo. Después con Guillermo en el 2000 nos arreglamos. Y con David nos arreglamos en el año y medio. Yo, pero lo que tiene que entender el jugador, que uno no tiene mala fe. Uno opina. Yo no me meto si salió con una mina, no salió con una mina. Yo me meto si mete el dry, el revés. Yo no hablo de otra cosa que no sea de té. Entonces le pido al respeto que si es una crítica, yo no tengo nada en contra del jugador. Es mi opinión que puede estar equivocada. Pero eso lo determina el público. Si te escucha o no te escucha. ¿Cuál fue el partido que más te emocionó, relajándolo vos, estando ahí? Con la victoria de Gabriela yo lo transmití por televisión. El abierto de Estados Unidos y se me cayeron las lágrimas. Con Del Potro, el año pasado, lloré en medio de ese dato. ¿En serio? Lloré en el match point. Yo juego el partido. Cuando yo estoy viendo un partido, yo lo estoy jugando con él. Yo había jurado, desde cuando se retiró Gabi, no ponerme más nervioso. Pero cuando estás jugando en un argentino, no, no hay ninguna duda que yo juego con él. Por eso el jugador tiene que entender. Porque si yo lo critico, no quiero adquirirlo. Es mi opinión y a mí me paga la gente. El número uno, como todos lo dicen. Zalata, gracias. Seguimos con la pretemporada y ahora con el polaco Brzezki. ¿Vos te quedés? La cara, la cara me lo decís. ¿Te quedés? No podés levantar una lapicera ahora, ¿no? No, no. Challenger de Guayaquil. Machi tiene que jugar hoy a la tarde. Le va a gustar el jugador que tiene que hacer. Cuando empiezas a pelotear por el medio, le gusta charlar. Que dice, está criticando. Machi, no, te dice que hablas. Que te gusta el diálogo en la entrada en calor. Es aburrido. La entrada en calor creo que no hay nada más aburrido que una entrada en calor.